Buenas tardes, buena noche. Por favor, empezamos la rueda de prensa. El compañero quiere preguntar que nos pida el micrófono. ¿Sí? ¿Quién empieza? ¿Sí? Carlos, por favor. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé cómo lo mencionaste, sino que te vas un poco preparado, decepcionado. Sí, buenas tardes. Nos vamos un poquito decepcionados, lógicamente. Bueno, bastante decepcionados porque creo que el primer tiempo lo tiramos a la basura. No voy a restar mérito, lógicamente, al Girona, pero nosotros no hemos sido nosotros. Hemos hecho un mal partido en el primer tiempo y creo que lo hemos pagado carísimo, ¿no? Un partido que no jugaron muchísimo ambos equipos. Ellos han sido superiores en el primer tiempo, bastante superiores, han sido más intensos, las disputas las ganaron, los balones divididos, las segundas jugadas. Y nosotros no hemos estado bien con balón y sin balón. Creo que fueron muy superiores. En el segundo tiempo, nosotros arrancamos con otro, con otro talante, con otras intenciones. Y bueno, nos hemos encontrado en una pérdida de balón. Nos encontramos con el segundo gol, que bueno, ha sido no definitivo, pero sí que nos ha hecho muchísimo daño, puesto que el partido se les puso muy, muy cuesta, muy cuesta arriba para nosotros. Y bueno, para el Girona, un 2-0, lógicamente ya estaba tranquilidad y confianza. Lo hemos intentado, hicimos el 2-1. Y bueno, ya a última hora, cuando estábamos volcados, pues llegó en el descuento el 3-1, que no tiene mayor importancia, pero que sí que, bueno, es una derrota dolorosa. Pero también nos enfrentamos a un equipo que se ha jugado muchísimo, como es el Girona, ¿no? Bueno, curiosidad, me ha tardado mucho a venir a Zola de Brinsa, prácticamente recordé la temporada. Aparte, llega broma, también hay un interés por saber si es que está muy enfadado con los jugadores y por eso se ha abarcado, pues ha tenido que animar. No, 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 que va, no. Es que estaba, bueno, pues intentando animar a los chicos, que estaban muy hundidos y, bueno, no tiene mayor importancia. O sea, estamos bien. Estamos enfadados por la derrota, pero estamos bien. Yo quería saber, el fichaje de Arnald, que es un exjugador de aquí de Girona, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues nosotros tenemos una necesidad muy grande arriba, puesto que tenemos una carencia importante de efectivos y, bueno, el mercado, lógicamente, todos saben que se cerró el pasado diciembre y, bueno, pues teníamos que firmar un jugador y, bueno, un jugador que estuviese en el paro, lógicamente, y Arnald era esa opción y por eso lo hemos fichado. ¿Más preguntas? ¿No? Gracias. Venga, gracias. Buenas tardes.